Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Centro Permanente Hogar Agrícola, donde estamos a minutos de una importantísima charla. Liliana, sobre todo nos vas a contar de qué se trata y por qué la importancia de esta charla. Sí, bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Más que nada, bueno, presentarle a quienes nos acompañan. Empezamos por allá, Belén Croche, directora de desarrollo social, secretario general que siempre está junto a nosotros, Camila Alessandro, Ale Parelo, que es la conducción del movimiento Evita en Arrecife y delegada de INAES, representación nuestra, los chicos de INAES, directora de educación, Cristina Patriarca, la señora Ana María Pereira, que es importantísimo en este caso, que es la directora del colegio, que nos abre las puertas, que es importantísimo. Ale sabe bien que en todos los lugares no es fácil esto, pero aquí en Salto yo siempre digo que es muy particular. Nosotros siempre trabajamos en equipo y articulado, ¿sí? Así que la importancia de esto, que es una charla sobre cooperativismo para evacuar todas las dudas que tengan, quienes están, los muchachos la van a brindar y van a dejar material correspondiente y no sigo hablando, creo que ahora le corresponde, si no saben que yo sigo. A Camilo les cedo la palabra. Bueno, agradecerle a Liliana la invitación y la participación de la municipalidad, como siempre, y darle la bienvenida a la gente de INAES. Para nosotros es importante la capacitación, es importante brindar capacitación a los trabajadores y me parece que también en época donde los movimientos sociales están tan en discusión, acá en Salto a los movimientos sociales y seguramente en otra parte también, pero vamos a hablar de Salto, que es lo que conocemos nosotros, está muy arraigado el trabajo. Vemos cómo los sábados pintamos escuelas con los movimientos sociales, con el movimiento Evita. Vemos cómo también tiene proyectos productivos, proyectos gastronómicos, y me parece que habla de lo que es Salto, de que está muy arraigado en nuestro ADN. En Salto los movimientos sociales trabajan, y nuestro ADN es el esfuerzo, el trabajo, la industria, el comercio. Y me parece que es importante destacar, así que una capacitación que viene a brindarnos un poco de aire fresco en momentos tan difíciles. Así que agradecerle a los chicos por hacerse presente en Salto y darle la bienvenida, y agradecerle al hogar agrícola que siempre que necesitamos el lugar está impecable, está presente. Así que, contentos. Bueno, chiquitito, nada más quiero que me contesten. Bueno, ¿cómo van a abordar todo este tema de las cooperativas o cooperativismo? Ustedes me van a explicar exactamente de qué se trata. Cortito, antes de arrancar esta charla. Bueno, perfecto. La idea es explicar un poco qué tipo de cooperativas hay, un poco de historia, y después ya rápidamente, sé que algunos ya tienen matrícula, así que rápidamente poder evacuar todas las dudas que tienen las cooperativas al momento de iniciar la actividad, que suele ser bastante traumático para los cooperativistas. Ok, ok. Bueno, la verdad que felicitaciones, muchísimas gracias a todas las autoridades presentes, y sobre todo esto, ¿no? Seguir capacitándonos y el tema de educación, importantísimo. Bueno, lo más importante es fomentar la formación continua de los adultos. Este tipo de proyectos, en el marco de las políticas públicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de Nación, permite que movimientos sociales, junto a los trabajadores y al municipio, puedan avanzar en la educación formal continua de las personas adultas para insertarse en el mundo laboral. Eso es lo más importante que hoy tenemos a destacar en esta capacitación. Así que gracias a ustedes por estar, gracias a Movimiento Evita por organizarlo, a la escuela por generar este espacio, y al trabajo conjunto que siempre venimos haciendo junto a Belén y a Camilo.